bueno pues aquí le echamos tres y tres para que rinda para que se vea bonita para que quede maciza porque es resistencia 300 así si no va a quedar resistencia 200 es que depende uno como la decida tener eso es lo más importante así que mira más qué bonita se ve inclusive hasta se le puede echar todavía más ahí tengo uno para echarle recargue por en caso de que le faltara tengo uno de esos que están medios feos y la verde como la garra mira danos un show aquí para que no es para que veas en el show de los de alguien que sabe mover la pala mira cómo se le da la vueltecita con la misma palabra se le pica pero se le damos una media vuelta y el otro tiene que estar echando el agua donde la ocupe porque si el otro no sabe eliminarle entonces lo hace trabajar de más tiene que buscarle exactamente donde el que está peleando es donde quiere el agua no haces como un show a muchos de los bailarines y luego entre el quitar el pico cuando se está atorando entre el pico el tal h y con ese ya le dan la última revuelta es como si va a la licuadora el que es los picos de la licuadora ahí entra el conjunto completo eso es todo así tienen que conocerse bien la maña los tres es como están tocando la misma canción ya se la saben los tres la misma canción y la tocan igual y ahí está lista este es el último ese va a ser medio bulto como quien dice el último tirón lo bueno estar llenando los botes con la manguera también va para que se no pasa mientras se puede llenando y que se quede el agua como quiera que al cabo tiene el ganchito que si le pones el ganchito se se queda abierto está bien estarla espolvoreando a mira esa me la voy a prender porque así ya va cayendo en su lugar eso es todo si cierto que le pones con la manguera 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 que se busquen que el pones con la, hay chance de ir a bastante la con la mera que lo pones con la mera y 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 esta parte porque como que está hueco aquí tratando de aventarla aquí hay donde caiga todo esto así hay que echarle poquita agua para que pegue